Alabanzas a mi Dios, mi alma siempre entonará Alabanzas a mi Dios, por todo lo que Él me da Alabanzas a mi Dios, todos le debemos dar Porque grande es su amor por la eternidad Alabanzas a mi Dios, todos le debemos dar Porque es muy grande su poder por la humanidad Gloria y honra le daré al cielo, sé que yo iré Para alabar a mi Señor por la eternidad Alabanzas a mi Dios, tú también le debes dar Alabanzas a mi Dios, porque mi grande y mi Señor Alabemos a mi Dios, todos juntos con amor Porque grande es su poder por la humanidad Alabanzas a mi Dios, todos le debemos dar Todos juntos con amor por la eternidad Gloria y honra le daré al cielo, sé que yo iré Para alabar a mi Señor por la eternidad Gloria y honra le daré al cielo, sé que yo iré Para alabar a mi Dios, para alabar a mi Señor por la eternidad Amén Amén